Aquí andamos como todas las mañanas, gracias que nos acompañan, bueno mañanas, mediodías o tardes Aquí andamos, le doy la más cordial bienvenida, gracias que está con nosotros Su servidor Javier Solorzano le saluda a través de nuestra página JavierSolorzano.com Le informo que va a haber algunos cambios en la página la próxima semana Vamos a tener ahí algunas variantes, a ver qué le parecen Como se ha de imaginar es importantísimo lo que usted nos diga Porque realmente pues lo que importa para nosotros es la relación que guardamos con usted Porque pues es lo que hace y lo que permite que esto exista Entonces a ver qué le parecen Vamos a estar convocando incluso algunas cosas que le pueden resultar, pienso yo, interesantes y atractivas Bueno, llegado ese día, hablaremos Por lo pronto hoy le cuento que ayer, en este país en donde los procesos electorales se suscitan uno tras otro Mire, nada más, de repente ya uno no quiere hablar de política, pero bueno Fíjese, las elecciones en Guerrero son el 30 de enero Y luego una semana después son las elecciones en Baja California Sur Y yo me pregunto, ¿no sería bueno que hubieran juntado estas dos elecciones? ¿Sabe por qué? Porque se da entonces, ante esta circunstancia, una situación muy, como muy marcada De cosas en donde, por ejemplo, durante una semana, durante 15 días no se va a hablar de otra cosa que de las elecciones Porque las dos elecciones están competitivísimas Entonces los dos, los cuatro, PRI y PRD, que son los que van a supongo ya prevalecer en Guerrero y Baja California Sur Se van a declarar ganadores Entonces aquí la gran cuestión es, no hubiéramos sido mejor juntar las elecciones Y se alarga menos este periodo de la obsesión y de todo el tiempo de tener elecciones Que no permite que incluso las comisiones en el Congreso estén en otras cosas Estoy pensando en la comisión permanente, por supuesto, porque todavía no empieza el periodo ordinario de obsesiones Bueno, punto de vista, miradas El rector de la UNAM, que cada vez es más rector, dijo ayer que las elecciones del 2012 no van a resolver nuestros problemas Puede resultar muy obvio, pero lo voy a decir porque es importante detenernos, pienso yo, en esta declaración del doctor José Narro Porque, digamos, volvemos al inicio En este proceso donde nos la pasamos pensando todo el tiempo en las elecciones El hecho de que pensemos, imaginemos, juguemos con la esperanza de que en el 2012 Con la nueva elección van a cambiar las cosas Híjole, yo la verdad, si se lo digo, lo veo sumamente difícil Lo veo difícil porque, si bien puede existir un estado de ánimo diferente En la clase política, en los opositores, en los adversarios de la política En los que están directamente en la toma de decisiones No creo que vaya a cambiar en esencia ¿Por qué razón? Porque, bueno, seguramente, pienso yo, tendremos una elección mucho más limpia que la del 2006 No hay que perder de vista que estos años hemos pagado, pero con creces, la elección del 2006 ¿Qué quiere decir? Que al no estar lo suficientemente claro el resultado Lo que acabó pasando fue que un grupo, encabezado por López Obrador Con sobrada razón, se opusiera Ya, si la estrategia de López Obrador hacia el final no fue la efectiva O usted no la compartía, ya es otra cosa Pero lo que sí es un hecho es que la estrategia de López Obrador a lo largo de todo este tiempo Fue la de la distancia con la política Y junto con ello, de sus muchos seguidores Y tenía, insisto, un poco de razón Porque, como bien dice José Antonio Crespo No tenemos elementos para decir que ganó antes mal López Obrador Pero tampoco para que ganó Felipe Calderón No está suficientemente claro lo que estaba pasando Y lo que pasó Bueno, dicho de otra manera Hacia donde voy es a decirle Que las elecciones del 2012 no van a resolver nuestros problemas Quizá lo que van a resolver es una actitud y un estado de ánimo diferente Porque suponemos que tendremos menos complicaciones que las que se tuvieron Con la elección en el 2006 Cuando Felipe Calderón venció, entre comillas, a López Obrador Así que, ahí nos vamos a tener que dar tiempo Vamos a tener que darle vueltas al asunto Esperar qué pasa Pero lo que es cierto de lo que dice el rector Es que, si bien yo pienso, esa variable De que los ánimos estén menos atemperados Bajo el supuesto de que la elección va a estar padrísima Y que no va a haber tantas broncas, bla, bla, bla Lo que sí es que no va a resolver nuestros problemas Porque tenemos problemas de fondo verdaderamente delicados y serios Más de alguno tiene que ver con la seguridad Más de alguno tiene que ver con la violencia Más de alguno tiene que ver con el narcotráfico Y más de alguno tiene que ver con la pobreza Tiene que ver con la injusta distribución a la riqueza Tiene que ver con la justicia Tiene que ver con el acceso a los sistemas de salud Y tiene que ver, reitero, de nuevo con la pobreza Y no hay varita mágica que lo resuelva Es trabajar a largo plazo Y en el país que piensa en el corto plazo En el inmediatismo Es muy difícil que nos aparezca esa variable De mediano y largo plazo Ojalá alguien lo piense La esperanza es que quien gana en el 2012 No piense en el país de lo inmediato Sino en el país de largo plazo En el país que se puede hacer diferente Y que a lo mejor él como mandatario Ni siquiera acaba viendo los cambios Pero piensa como mandatario Y acaba sabiendo Que para ser un estadista Hay que pensar en el futuro No solamente en lo inmediato Bueno, aquí le mando saludos Ya sabe a qué andamos JavierSolorzano.com Le mando muchos saludos Espero que tenga un buen día Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según le vaya hoy en este 18 de enero Pásenla bien Le mando un saludo Adiós Gracias 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 Gracias